les trae un ejercicio de tapping hoy que está súper bueno porque pueden hacer los grados de la escala mayor con tapping y bueno un poco les cambia la concepción visual del arpegio en el diapasón de la guitarra me parece que es interesante el concepto lo voy a ir tocando suave o sea lentamente para que para que tenga una idea de cómo suena entonces pues le damos un poquito de velocidad ahí a ver cómo nos sale este primer grado estamos en re mayor vamos al segundo a mi menor que es el segundo segundo menor fa sostenido menor es un poquitico tricky porque si lo tapan con el con el con el dedo de la mano derecha pues entonces no le no les va a sonar tienen que tener cuidado con eso yo me estoy adaptando al tapping porque realmente yo no hago mucho tapping pero suena bonito el fa sostenido menor siempre bajo lo vamos haciendo con la mano derecha el sol mayor el cuarto mayor ahora el quinto siete espero lo puedan ver bien ahí que sería la séptima si menor el sexto menor es el sexto grado menor séptimo grado sería do sostenido semi disminuido vamos a poner do sostenido acá vamos a nuevo y después bueno vamos a la octava y vamos a ver y y y y y y y